Hola, hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Bueno, estamos en un nuevo vídeo en este canal de YouTube para aprender Avid, Avid para todos. Y hoy voy a hablar, ya hablamos en un vídeo anterior sobre hacer un vídeo mixdown en un proyecto, y hoy voy a hablar sobre hacer un audio mixdown. Es una tarea similar para consolidar, para unificar todas estas pistas de audio en una o bien en varias pistas en las que decidamos. Por ejemplo, ¿qué puede ser interesante? Puede ser interesante que yo, por ejemplo, en esta secuencia, en este proyecto, que aún no lo tengo acabado, estoy medio a trabajar, pero quisiera exportar todas las pistas de audio, hacer un vídeo mixdown, exportar no, perdón, hacer un vídeo mixdown, y tener todas estas pistas en un... únicamente dos pistas de audio, ¿vale? En lugar de cuatro pistas, dos pistas de audio. Y así tendría una única pista estéreo, ¿vale? De músicas. ¿Vale? Esto sería, pues bueno, una tarea simplificar mi proyecto, y que en lugar de tener a lo mejor cuatro pistas destinadas a audio, pues tener una única pista, ¿no? Si yo tengo que entregarle a lo mejor a un cliente solamente la pista de músicas, pues me serviría esto también, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, mi proyecto querría simplificarlo y querría hacer una secuencia de máster, ¿vale? Yo voy a duplicar esta secuencia, y este proyecto ya sería un máster. ¿Vale? Sería un máster, y por tanto en mi máster solo quiero tener una pista estéreo de audio. Pues igual, ¿vale? Selecciono todo el contenido que tengo en la secuencia, entrada y salida al principio y al final, y ahora podría hacer un vídeo mixdown. Para esto, mixdown, audio, mixdown. ¿Cómo voy a hacer este audio mixdown? Mixdown puedo hacerlo de forma que se aplique a la secuencia, es decir, en la misma secuencia, me creará una secuencia, según yo, una secuencia, perdón, una pista según yo la configure, sea mono, sea estéreo, 5.1, 7.1, o puedo hacer varios audio mixdown. Como os he dicho antes, si quiero unificar las pistas de audio, de música, si quiero unificar, hacer una única pista de efectos, una única pista de totales, de diálogos o de ambientes, ¿vale? En este caso, pues voy a hacerlo a la secuencia. Voy a decir qué tipo de pista me va a crear, una dual mono, me va a crear la 9 y la 10, y como siempre, pues bueno, me va a decir en qué disco y en este caso en qué BIM, ¿vale? Le digo OK, no me va a tardar mucho, es un proyecto no muy largo. Y una vez que me tiene hechas las pistas de audio, el resto lo podría eliminar, ¿vale? Y ya tendría mis proyectos con una única pista dual mono. Como veis, me lo ha creado aquí abajo, y este, estas nuevas pistas de audio, no es ni más ni menos que la suma del resto. Por tanto, yo en esta secuencia, recordad siempre que he creado una nueva secuencia a partir de la que tenía antes, esta la he nombrado como máster para identificarla, y esta la podría eliminar, ¿vale? Estas pistas la podría eliminar, y mi proyecto seguiría sonando exactamente igual. ¿Veis? De esta manera yo ya tengo, ¿vale? El máster exactamente igual, pero con dos únicas pistas de audio, ¿vale? Esto ya si yo tuviera que enviarlo a un cliente haciendo un transfer a través del propio Media Composer o haciendo una exportación, ¿vale? Generando un archivo nuevo. Al generar un archivo nuevo, bueno, esto tiene un poco menos de sentido porque ya me generará el audio como yo lo haya especificado. Pero esto únicamente se utiliza, ya te digo, dentro del proyecto, ¿vale? Ahora, como veis, no tengo ocho pistas de audio y tengo solamente dos, ¿vale? Vamos a probar ahora hacer esto, pero vamos a hacer diferentes pistas de audio, ¿vale? Es decir, no voy a tener los clips separados, voy a tener unos únicos clips por cada pista de audio y voy a agruparlos según yo considero oportuno. En este caso yo normalmente agrupo las 5, 6, 7 y 8, las dejo para músicas, 3 y 4 las dejo para efectos y 1 y 2 las dejo para sonido directo, sonido de grabación o totales o... Si hay algún off, también lo incluiría en estas pistas, ¿vale? Entonces lo voy a ordenar de la siguiente manera. Selecciono todo, voy a hacer... Selecciono también las pistas a las que le afecte, audio mix down y en este caso van a ser audio pero multiply mix. Vale, muy bien. Pues voy a crear primero una pista para música que se le va a ver afectada a estas pistas, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Aquí quiero que me cree una dual mono, ¿vale? Luego voy a hacer una mezcla nueva donde voy a tener 3 y 4 que van a ser los... Bueno, mejor vamos a hacerlo por orden, ¿vale? 3 y 4 sería aquí. Esta también sería dual mono y voy a crear una más donde voy a configurar las pistas de música, ¿vale? Ambientes, o sea, sonido directo, perdón. Una y dos, ambientes, ¿vale? Y efectos, 3 y 4, y luego música, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Todas son dual mono, que es como habitualmente trabajo, pero podríamos crearlo como nosotros consideremos, ¿vale? O mono o estéreo, ¿vale? Como consideremos. Y ahora ya sí puedo crear mis múltiples mezclas. Esta configuración se puede guardar, ¿vale? La puedo guardar para diferentes proyectos. Y luego, otra cosa muy interesante es que, por defecto, esta ventana me permite crear una nueva secuencia, ¿vale? Aquí le voy a poner mix audio, ¿vale? Que me cree él ya propiamente la secuencia. Le digo mezclar y empiezo a hacer los audio mix down, ¿vale? Esto es, como ya os digo, bueno, realmente si es un proyecto corto, un timeline corto, una secuencia que no tiene mucha duración, pues a lo mejor no tiene tanta importancia, pero pensad que hay veces que estamos haciendo un documental que son 50 minutos, 55 minutos, una hora, hora y media, son muchísimos clips de audio, y bueno, aquí en este tipo de proyecto cobra mayor sentido, ¿vale? Ya lo ha creado, cerramos el proyecto, me dice una vez más si quiero guardar los settings, le voy a decir que no. Cerra el diálogo sin guardar los settings, ok. Y ahora tengo mi secuencia donde hemos creado donde hemos creado las diferentes pistas de audio. La 5 y la 6 veo que no creo una pista dual mono, sino que creo una pista estéreo, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Si veis, tengo aquí la doble forma de onda de cada uno de los canales en la misma pista. Esto es muy fácil porque puedo separar esta pista estéreo en dual mono de la siguiente manera, ¿vale? Como habéis visto. Y ahora esto es justo lo que os decía, ¿vale? Como veis, en las pistas 5 y 6, que son las de música, solamente tengo forma de onda, es decir, solo tengo señal de audio donde había música, en la 1 y 2 donde había sonido directo, y en la 3 y en la 4 donde había efectos de sonido, ¿vale? Ya tendría mi proyecto hecho con las pistas de audio mixta, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí. Espero que os haya quedado claro. Y no olvidéis suscribiros al canal si os parece interesante el contenido que tiene, y así lo apoyáis. Y activad la campanita para que estéis atentos a los nuevos vídeos que voy subiendo, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!